Seguramente cuando te digo Neandertal se te viene a la cabeza una persona tonta, ¿no? Otro pariente del Homo Sapiens que se extinguió hace mucho tiempo porque, bueno, supuestamente era un tonto. Y no ayudó mucho a que las personas cuando dibujasen un Neandertal dibujasen una especie de criatura muy similar a un pie grande. O sea, muy parecida a un simio, a un Donkey Kong. Pero realmente no, ellos eran muy sotificados. Tenían tanta inteligencia como el Homo Sapiens. Y esto se sabe sobre todo porque tenían la capacidad de crear arte. ¿Y eso qué tiene que ver? Seguramente vas a preguntar. Pues bien, ¿saben cuál es la diferencia entre los animales y nosotros? Que nosotros, aparte de comer, dormir y todo eso, podemos crear arte, pensar simbólicamente, crear figuras abstractas. Y los Neandertales podían hacer eso. De hecho, fueron los primeros en hacerlo.